Como efecto de un sistema de baja presión se seguirán generando lluvias en el territorio nacional. Las precipitaciones se presentarán principalmente por la tarde y noche, confirmó el meteorólogo del Centro Humboldt, Agustín Moreira. Bueno, los sistemas de baja presión han estado en todo el transcurso de la semana. Se han disminuido a partir de este día miércoles hasta esta fecha. Y lo que hemos tenido es que estas bajas presiones van a estar ocasionando lluvias en horas de la tarde y parte de la noche. Van a estar combinadas siempre con descargas eléctricas que se van a presentar en el territorio nacional a partir de hoy en la tarde, el sábado y día domingo con intensidades de lluvia. Debido a que tenemos pues estos sistemas de baja presión que van a prevalecer de 1.008 a 1.010 milibares. Además de la baja presión, se espera que en las próximas 48 horas ingrese la onda tropical número 47 que provocará más lluvias sobre el país. Estas pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que se debe tener precaución. Hay una onda tropical número 47 que se viene acercando para el día domingo, amanecer día lunes, que tendremos el acercamiento de esta onda tropical 47 y en la que nos podría también estar generando mayores condiciones de lluvia combinadas siempre con las bajas presiones que encontramos en la parte del sureste de Nicaragua. El país se mantiene en alerta verde decretada el 14 de octubre por el SINAPREP debido a las posibles afectaciones por dos bajas presiones. Noticias 12, Teresa Reyes.